Horas con 38 minutos, damos la bienvenida en nuestros estudios a la psicóloga Sofía Herrera. Ella es la directora zonal 6 del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Vamos a tratar sobre una interesante campaña que está emprendiendo el Ministerio a nivel nacional. Emprendamos con inclusión y sin discriminación 2024, pero antes es necesario aclarar qué es lo que pasó con este anuncio del gobierno. Este cambio sin desaparición se dijo entonces del Ministerio de la Mujer que pasaba a nominarse Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos. Algo más de 20 días han transcurrido, no hemos vuelto a conocer qué es lo que sucedió. Quizá empecemos conociendo cuál es la situación interna, cómo se está manejando este tema, esta intención, que además provenía en origen de decisiones tomadas en la Asamblea Nacional. Justamente eso. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, buenos días con todos, con todas quienes nos ven, nos escuchan. Gracias por el espacio, sobre todo para aclarar esta temática que creo ha estado generando un poco de ruido alrededor de los movimientos y las organizaciones de mujeres y con justa razón digo yo, porque creo que fue una suerte de mala comunicación o de mal entendimiento porque se filtró un documento en donde contemplaba la eliminación del Ministerio, sin embargo aquello no ha pasado y no va a pasar. He conversado con mi ministra, con Ariana, todo este tiempo porque causó revuelo, como les comento, y ella me supo decir que en efecto el nombre no ha cambiado, no hay ningún decreto firmado, nada se ha oficializado y en caso de que así suceda pues se necesitará toda una reestructura interna en el ministerio y eso nos tomará tiempo y eso nos tomará planificación para su ejecución. No puede ser de la noche a la mañana. Es como bien decía usted, asentar en el Ejecutivo lo que se decidió en el Legislativo con dar esta nueva rectoría en la política criminal al Ministerio responsable de la temática de derechos humanos y eso recae sobre el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, como conocen nuestra historia institucional ha ido mutando de secretaría a ministerio y pues fuimos heredando también las funciones de la Secretaría de Derechos Humanos ahora combinándola con la atención a las mujeres, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia basada en género y habrá que ver la pertinencia de la rectoría en cuanto a la política criminal a través de una nueva subsecretaría por ejemplo y eso implicaría también necesidad de inyección en nuestro personal y en el presupuesto que maneja el propio ministerio para poder ejecutar estas funciones sin descuidar las funciones que ya tenemos que son la atención integral a mujeres, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia basada en género con una experticia y una sensibilidad para el abordaje de esta temática tan compleja. Ahora, uno de los principales cuestionamientos, Sofía, pasaba precisamente porque esta intención del Gobierno Nacional que al parecer ahí está, porque se filtró un documento en el que se planteaba esta propuesta de alguna manera vulneraba toda esta lucha de las mujeres que han venido exigiendo del Gobierno Nacional un espacio especializado para poder tratar el tema de la violencia de género que tampoco se ha cumplido de la mejor manera desde el Ministerio. No hay recursos. Mucha gente que ha pasado por el Ministerio ha terminado renunciando precisamente porque no se ha entregado ni hay los recursos suficientes para poder implementar la ley de erradicación para la violencia para poder atender de mejor manera todo lo que implica una problemática tan grave como es, no solamente aquí en el Ecuador, en el mundo entero, el tema de la violencia. Acaban de salir las cifras de hasta mayo, entre enero y mayo, de las organizaciones sociales, que además hay una brecha enorme entre las oficiales que presentan las autoridades respecto de las cifras que presentan las organizaciones sociales. Podemos decir que casi cada dos horas es una mujer asesinada, menos, cada 24 horas. Cada 24 horas es una mujer asesinada aquí en el Ecuador. Entonces, creer que este cambio de nombre es algo solamente ingenuo realmente preocupa. Sí, totalmente y estoy de acuerdo con todo lo que aquí se ha abordado. Este tema de tener esta diferencia tan grande entre los datos oficiales y los datos que recabaldea, que eso sí hay que reconocer, es un trabajo de un monitoreo constante de las compañeras y aplaudimos eso porque nos pone frente a una realidad completamente distinta de la que creemos que las mujeres, las diversidades sexogenéricas en el Ecuador vivimos. Entendamos que este mapa contempla un montón de términos que en la data oficial no están contemplados, como por ejemplo la figura del feminicidio, en donde el Estado toma una responsabilidad latente al no poderle haber prestado los servicios o haber cuidado a esta persona que ya denunció que estaba viviendo violencia. Eso es primero. Eso es una necesidad que nosotras contemplamos y que esperamos que en algún momento se tipifique también, no solo el feminicidio, ya es una consecución, pero el feminicidio. También se habla de los transfeminicidios, que importante en el mes de la visibilidad de la población LGBTIQ+, podamos hablar de esta terminología también y que conste en las cifras oficiales. Entonces, claro que vamos a distar mucho de la data oficial con la data que recogen las compañeras de Aldea en conjunto con muchas otras compañeras que recaban esta información y yo siempre digo y voy a decir, la estadística no es nuestra mejor amiga. Sí nos ayuda a reflejar un montón la realidad que vivimos, pero yo creo que tantos casos que quedan o con malas sentencias o con una tipificación distinta, el caso de Maribel Castillo a mí me sigue estremeciendo, que los jueces hayan decidido que se trataba de un asesinato y no de un feminicidio. Entonces, claro, la estadística sí nos da una idea, pero yo digo que nunca va a ser suficiente porque hay muchos casos que quedarán en el desconocimiento, en la zona rural también, cómo evaluamos las vidas que valen de las mujeres rurales y de la urbe. Es toda una cosa importante. Son 108 muertes violentas por razones de género entre el 1 de enero hasta el 31 de mayo y desde el 2014, que es digamos desde la fecha en la que existe la figura del femicidio o feminicidio, son 1.812 mujeres asesinadas. Es una cifra escalofriante nuevamente, como digo, y siento que aún nos refleja por completo todos los tipos de violencia, porque eso también, ¿cuáles están tipificados? Hay otras formas de esta expresión de la violencia que no están penadas y que no tienen el acompañamiento que necesitan. Y eso habla también de nuestra falta de educación como sociedad desde una perspectiva de género y entendiendo lo amplia que es esta problemática. Y sí, estoy también de acuerdo en que se necesita mucho más poner en la agenda de todos los gobiernos de turno la inversión para los ministerios que trabajan con la temática de la violencia basada en género. Y que tenemos limitantes, sí, que la atención ha parado o no ha parado, a pesar de las limitantes, yo tengo un equipo increíble de compañeras que todos los días trabajan para brindar la mejor atención a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes que llegan a nuestras instalaciones. Y ahí sí hablar del tema de la dignidad en la atención. Para mí siempre es importante decir que el reflejo de esta denuncia y de esta lucha histórica de las mujeres se puede reflejar, por ejemplo, en el Centro Violeta, que es uno de los espacios en los que yo estoy al frente, este momento en donde se brinda la atención a las mujeres y es un espacio que contempla todas las necesidades que esta población necesita. Yo tengo un lactario, yo tengo un espacio para cambiar pañales, tengo una zona lúdica, todas estas son cosas que no se contemplaban en otros espacios que sí atendían a mujeres sobrevivientes de violencia basada en género y qué importante es normalizar los mínimos para la atención digna a esta población que ya viene de una re-victimización del sistema, que sabemos que hay problemas estructurales. Se conoce psicóloga Herrera que en Ecuador hay un gravísimo problema de institucionalidad que se da desde los más altos niveles y las diversas funciones del Estado y me vale la pena dejar sentado qué es lo que sucede con el Ministerio de la Mujer y qué puede suceder en el futuro. Así es. Este fue un tema no solamente tratado por organizaciones femeninas aquí en Ecuador, es un tema que sorprendió enormemente el anuncio del gobierno, más allá de las decisiones de la Asamblea, hubo organizaciones como ONU Mujeres, incluso que hizo una excitativa a las autoridades ecuatorianas para que se mantenga el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, reconociendo los gravísimos problemas que hay en Ecuador, un país aún que puede ser calificado como machista y la necesidad de seguir trabajando en programas de igualdad de género. Pero en todo caso, hay una decisión de la Asamblea en esta ley orgánica reformatoria a varios cuerpos de Galas que se dio con la aprobación de también esta ley de seguridad integral que imponía el hecho de que algún ministerio, no decía específicamente el de la mujer, debía tomar la rectoría política criminal y allí se decidió tomar el Ministerio de la Mujer. Este tema está cerrado o va en algún momento a surgir nuevamente, pues el gobierno por otra parte tiene la obligación de asumir las excitativas que se han dado desde la Asamblea, más que excitativas, decisiones. Así es, totalmente como yo les comento, se decidió que sea el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos porque es del ente rector en materia de derechos humanos también, no estamos solamente como Ministerio de la Mujer. Entonces, esta ha sido como una decisión que, como les digo, aún no está oficializada. A nosotras no se nos ha pasado ninguna directriz oficial, más bien quien ha sido vocera de esta temática y conociendo pues la cercanía que tiene ella con mi planta central, es mi ministra y mi subsecretario de Derechos Humanos. Entonces, mientras tanto, no tenemos directrices. Como les digo, es algo que no se puede implementar de la noche a la mañana. Seguramente esto tomará la creación de una nueva subsecretaría que dirija el accionar de la política criminal que tiene como base el trabajar en programas, el también poder intervenir en los lugares en donde hay mujeres que están privadas de la libertad, por ejemplo, y hacerlo desde una perspectiva y un enfoque que nos caracteriza y que sí siento, tenemos especialidad nosotras para el abordaje y acompañamiento. Ahora, Sofía, sin duda alguna, una política criminal necesita que los derechos humanos se transversalicen en todas las acciones, desde su creación hasta su ejecución. Sin embargo, hemos podido ver algunas actuaciones que realmente conmocionan y hemos visto también un silencio absoluto del Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos. Hablamos de ejecuciones extrajudiciales a propósito de la intervención de los militares, hablamos de violaciones en los centros de rehabilitación, hay denuncias de al menos cuatro casos dentro de las prisiones, la gente se está muriendo de hambre dentro de las cárceles, hay niños y niñas dentro de las cárceles que también terminan siendo víctimas de esta violencia, de esta falta de alimentos, pero no hemos visto ninguna actuación del Ministerio. El Ministerio guarda un silencio absoluto respecto de eso. En realidad ahí sí, también me parece importante que podamos entender las competencias de cada uno de los ministerios y la experticia que cada uno tiene para la ejecución y el acompañamiento de funciones específicas. Yo tengo un cuerpo técnico conformado por trabajadoras sociales, abogadas y psicólogas clínicas que dan atención y acompañamiento, si bien sí articulamos este sistema que gira en torno a la atención a la sobreviviente de violencia basada en género, también nuestra formación y nuestra experticia no es para la intervención, por ejemplo, en estos espacios que sí puede tener el SNI, por ejemplo. Que sí hemos hecho y hemos tenido la oportunidad de participar en visitas a los centros de privación de libertad para conocer cómo se están ejecutando, sin embargo, siento que hay competencias específicas que ya se salen un poco de nuestras capacidades, incluso para cuidar yo a mi eca y cuál es nuestro campo de acción y ejecución en la atención. Entonces, más que un silencio, yo les invito también a que conozcan como la gira de medios que llevaba a cabo mi ministra para hablar de esta temática, para exponerse, porque no queremos dar esa sensación de que no estamos interviniendo, sino también que entendamos desde dónde podemos intervenir y cuál es nuestro papel para esta búsqueda de la erradicación de la violencia basada en género, que incluso pudiese tener más accionar si es que existiese la rectoría en lo referente a la política criminal. A través, ya les digo, de programas en civilización desde ese enfoque. Quisiera pedirle que concretemos algunos de los elementos de esta campaña que estén realizando Emprendamos con inclusión y sin discriminación. Entendemos que es un tema académico, fundamentalmente, que fue generado con fondos del Ministerio de la Mujer, que fue desarrollado en una plataforma denominada CETSIS por la Universidad Católica del Ecuador. Pero en la práctica, ¿cómo se la aplica? Es una plataforma que se la puede compartir en diversos centros educativos, en universidades, en organizaciones femeninas que tienen infraestructura para comunicación. ¿Cómo se lo lleva a cabo? ¿Cómo se lo lleva a la práctica? Bueno, les cuento un poco, cambiando de tema justamente, de este proyecto que lleva por nombre Emprendamos con Inclusión y sin Discriminación 2024, que como bien nos comenta, ha sido una alianza estratégica entre la Academia, el Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos y la ONU Mujeres. Este proyecto busca, por un lado, capacitar y sensibilizar a mujeres y personas de la población LGBTIQ+, eso también es muy importante, ese es nuestro público objetivo, y por otro lado, inyectar un capital semilla de 5 mil dólares no reembolsables para estos emprendimientos existentes o que quieran crear estas personas. Para esto, la alianza, como usted bien dice, con la PUSE ha sido vital, pues son la planta docente de esa universidad quien se va a encargar de dictar 5 módulos que son completamente virtuales, que se encuentran en la plataforma y en la página de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para que se puedan llevar a cabo al final de la jornada laboral, por ejemplo, como tener más esta disponibilidad del tiempo para cursarlo de forma virtual. Entonces, este curso está dirigido, sí, para mujeres mayores de 18 años y para población LGBTIQ+. Pueden acceder a la plataforma, es bastante sencilla, bastante amigable de utilizar, y como le digo, está contemplada de estos 5 módulos, siendo los 3 primeros mucho más autodidactas y los 2 siguientes, ya más de especialidad, que ya tendrían este acompañamiento. ¿Se cuenta con instructores locales también en los sitios en los cuales se aplican estos cursos? Está la planta docente en Quito, y son ellos y ellas quienes aliándose también, pues, de la tecnología y la virtualidad, ahorita en los medios digitales, van a poder acompañar estos otros 2 módulos de especialidad, porque el objetivo final al cursar ya los módulos es que todas las personas que participen terminen con un plan de negocios estructurado en base a su emprendimiento. Esto es importante, pues, no solamente el incentivo económico es lo que resulta beneficioso para quien participe, sino también la certificación que da la universidad y el ya terminar con un plan de negocios que también siento que, como sociedad, el tema finanzas o el tema económico es complejo. Que el tema de la independencia económica es fundamental cuando hay hechos de violencia en un número de casos bastante alto. La autonomía económica de las mujeres es algo que nosotras también tenemos que trabajar y ver la forma de subsanar a través, no solamente de este proyecto, sino, bueno, después a nivel macro, pero es como un entender la necesidad de lo económico anclado a la parte educativa y de capacitación y formación. Y se hará énfasis, imaginamos, también en derechos. Totalmente. Derechos técnicas, digamos, para convertir a las mujeres de alguna manera en microempresarias y también esta semilla en el financiamiento. Así es, tiene varias temáticas, los módulos tienen una duración de 68 horas virtuales y contarles que nuestra primera fase, digamos, de inscripciones llegó ya al tope y por eso estamos muy felices, hemos hecho esta vocería de forma ardua, pero contarles que se abrió nuevamente ya las inscripciones para el 17 de julio hasta el mes de agosto. ¿Cuál es el cupo? Queremos llegar a 10.000 personas entre 2024 y 2025 y esto nos permite la virtualidad, porque nos preguntaban por el tema de la presencialidad, que yo sé que puede ser mucho más rico las clases presenciales, sin embargo, ahorita la plataforma que tenemos nos permite llegar a muchas más personas y sobre todo, como les decía, con esta soltura en el tiempo y cómo emplearlo para seguir con la educación y la capacitación. Bien, yo quería hacerle una pregunta que quizá puede responderlo a título personal, no necesariamente como funcionaria del ministerio, porque es un tema sin duda delicado, pero en la actualidad, la situación de la vicepresidenta de la República. ¿Qué opinión le merece? Me parece que para ser una persona que hablaba o desconocía de la violencia basada en género, hoy que la está atravesando, tal vez pudo cambiar un poco de su percepción, porque evidentemente puede tener ahí tintes de la violencia política que ya en principio, cuando se expresaba en varios medios de comunicación, desconocía o decía que era una exageración, o que era una invención de grupos radicales, que en realidad no está más lejano eso de ser falso. Entonces, yo lamento mucho, no creo que ninguna persona, más allá de su género, de su sexo, tenga que vivir situaciones que le afecten a varios niveles o que afecten a su entorno. En ese sentido, pues... ¿Vive violencia política y de género la vicepresidenta Verónica Abad? Eso es un análisis importante y también necesario, creo yo, para todas las mujeres que estamos, no solamente en la parte de la política, sino también en la parte de las direcciones, de las rectorías, en espacios de toma de decisiones, porque si bien sí estamos ya en estos espacios, las condiciones en las que estamos en estos espacios aún es compleja para nosotras. Es decir, sí, ya estamos estudiando, pero sigue habiendo acoso en las aulas. Sí, ya estamos en los partidos políticos y nos toman en cuenta para inscripción de partidos, pero luego no dejamos de hacer cuotas políticas, sino solamente en este caso, y eso es importante porque hay que hablar de un sistema y de un problema sistemático, pero no de un caso aislado o concreto. Esta es una realidad que a las mujeres a lo largo y ancho del país nos afecta y es complejo. Y qué importante es poder cambiar un poco las narrativas desde darnos la confianza para estar en estos espacios de toma de decisiones. Bien, señalaba usted que los copos prácticamente se han llenado. De la primera fase, digamos que ya llegamos al tope, sin embargo, y para no mentirle en las fechas, nos han dado ya el mismo link que está contemplado en, o el código QR que está contemplado en el PDF que les facilitamos y que se encuentra en todos los canales oficiales del Ministerio de la Mujer, que está en X, en Twitter y en Facebook, sigue habilitado, sin embargo, ya no arrancarían el 17 de junio hasta el 13 de julio, como estaba pensado en la primera convocatoria, digamos, sino que ahora estarían, el mismo link nos funciona para iniciar el 17 de julio y terminar el 10 de agosto. Entonces pueden seguir inscribiéndose. Quizá un dato adicional que hace falta posiblemente en las convocatorias, ustedes lo señalan, cuál es el perfil de las mujeres a quienes quieren invitar, cuál es el grupo objetivo, niveles de educación, niveles socioeconómicos, quintiles. Es muy sencillo, los requisitos que necesitamos es simplemente que sean mujeres o personas que se reconozcan o se identifiquen de la población LGBTIQ+, y que sean mayores de edad. Aquí sí me parece importante comentarles que las mujeres que estén en situación de movilidad humana pueden acceder completamente a la parte de los cupos, de la capacitación, la sensibilización. Sin embargo, en el tema, por ejemplo, de ya la entrega del fondo semilla, sí se ha solicitado que se encuentren regularizadas en cuanto a su estado migratorio, pues porque justamente se trata de un tema de entrega de fondos públicos. Entonces, esa sería en cuanto a movilidad humana una característica a tomar en consideración y el resto es simplemente mujeres mayores de 18 años que tengan un emprendimiento ya o que tengan la idea de empezar con un emprendimiento y contarles también que la selección para los y las ganadoras de este fondo semilla recae ya en manos de los y las docentes que están en la Universidad Católica, que se van a guiar como de tres ejes, que es la pertenencia de la inversión, la innovación y la capacidad de crecimiento de este emprendimiento. Sin embargo, les quiero nuevamente animar a que no sea solamente la parte económica la que incentive, si bien entendemos que es necesaria, porque vamos a salir con certificación y un plan de negocios ya estructurado, que siento que es desde el diseño del perfil de negocio hasta el plan y la ejecución, ya es también una ganancia en cuanto a aprendizaje y formación. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia y permítame también felicitarle por su nivel, su dominio de conocimiento de lo que está haciendo otros u otras funcionarias del gobierno lamentablemente no han dejado una muy buena impresión y nos complace que una persona de su nivel esté dirigiendo este ministerio amenazado y tan importante, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y aquí estamos siempre que necesiten conversar. Degraciones de la socióloga Sofía Herrera, directora zonal del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.